Hola chicos, bueno vamos a revisar los últimos ejercicios de densidad. Estos ejercicios tienen que ver con introducir digamos el cálculo del volumen porque pues ustedes ya los conocen. Entonces vamos a trabajar ahora ejercicios de densidad que involucren figuras geométricas. Acuérdense que nosotros revisamos en física 1 cuatro figuras geométricas que son las que vamos a revisar aquí en cuatro ejercicios. Uno va a contener un cubo, el segundo un prisma rectangular, el tercero un cilindro y el cuarto una esfera. Entonces pues ahora vamos a necesitar que recuerden digamos esos cálculos. Bueno, de todos modos para los que no estuvieron conmigo en física 1, como lo he venido haciendo al igual con las conversiones, pues aquí les voy a hacer el cálculo, ¿de acuerdo? No se preocupen. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Dice, ¿qué densidad tiene un objeto cuya masa es de 830 gramos y tiene las siguientes medidas? Entonces, si se dan cuenta, lo que nos están preguntando es la densidad, ¿no? Entonces, ¿qué densidad tiene? Es la interrogación. ¿Qué densidad tiene un objeto cuya masa? Nos dan la masa también. Masa igual a 830 gramos. Ya sabemos que para calcular la densidad necesitamos la masa y necesitamos el volumen, pero aquí el volumen no nos lo dan tal cual como en los ejercicios anteriores, pero nos están diciendo que es un cubito y que este cubito tiene de lado, acuérdense que esta variable se llama lado, todas son L mayúscula porque es la misma, a diferencia del prisma que es L minúscula porque es largo, ahorita lo van a ver, pero bueno, entonces nosotros podemos calcular el volumen de un cubo. Lo voy a hacer de este lado, ¿ok? Entonces, si yo tengo que el lado de mi cubo vale 8 centímetros y yo quiero calcular el volumen de mi cubo, que es la incógnita, ¿recuerdan la ecuación que utilizábamos? Volumen del cubo igual a lado por lado por lado, lado al cubo, ¿ok? Pero vamos a escribirlo así. Entonces, sustituyo, volumen del cubo sería 8 centímetros por 8 centímetros, pero sí, acuérdense de poner estos centímetros, por favor, no quiero que pongan nada más 8 por 8 por 8, ya a varios les he dicho que aquí no estamos en matemáticas, estamos en física, entonces es importante poner las unidades, ¿ok? Bueno, 8 por 8 es 64, ese es 64 por 8, entonces vamos a hacerlo aquí, 64, 64 por, aquí está el por, por 8 otra vez, y me da 512, ¿ok? Entonces, el volumen de este cubo es de 512, centímetro por centímetro por centímetro, pues me da centímetro cúbico, y ahí ya tengo solamente el resultado del volumen, del cálculo del volumen del cubo, entonces ese, ese dato es el que me voy a traer para acá, para calcular la densidad, y entonces escribo aquí su volumen, es de 512 centímetros cúbicos, y ahora sí, entonces continúo acá, de este lado, con el cálculo de la densidad, escribo la ecuación, densidad igual a masa sobre volumen, la masa la tengo en gramos, el volumen en centímetro cúbico, entonces no hay tanto problema, aquí la verdad, podría yo introducir, darles la masa en libras, y que hicieran una conversión, o sea, esto se puede ir, pues no sé, complicando tanto, o introduciendo conocimientos, como los, como los vayamos revisando, Pero por ahorita no quiero introducir en estos, por ejemplo, conversiones, sino lo que me interesa es, otra vez, que recuerden el cálculo de las figuras geométricas, Bueno, entonces, regresando, sería la masa, que son 830 gramos, entre el volumen, que son 512 centímetros cúbicos, y hacemos el cálculo, ok, entonces es 830 entre, entre, que dijimos 512, 512 y el igual, y es 1.62, entonces la densidad, es igual a 1.62 gramos, sobre centímetro cúbico, aquí la verdad, es que si nosotros, nos vamos a la tablita, pues es muy difícil, que yo encuentre realmente, este, pues que es de algún material, en específico, ¿no? Me van a decir, pues entonces no es de ningún material, no, claro que sí, se dan aleaciones, y de hecho, aquí no tenemos a todos, a todos los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que si se le asocia alguna densidad, a ese material, pues sí, claro que sí, ok, pero por el momento, ahorita, pues no me interesa tanto, revisar de qué material es, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí quedaría, espero que haya quedado, claro, el cálculo del volumen del cubo, sobre todo, para aquellos que, no lo han revisado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vayan al siguiente video, para que vean ahora el otro, el otro, este, la otra figura geométrica. que se le asocia, ¿de acuerdo? la otra figura geométrica,